104 empleados de la empresa Valcor en Gurabo ya no perderán sus empleos, los cuales peligraban tras el paso del huracán María. Esto tras la compra de la empresa Valmec Inc. y una inversión de 9 millones. Así lo anunció el gobernador Ricardo Rosselló Nevares tras un recorrido por la fábrica de productos de aluminio y cristal. Se entró en una colaboración tanto con entidades del gobierno, colaboradores del sector privado, y entonces se diseñó una hoja de ruta donde no tan solo se sostenían los 104 empleos, sino que se iban a crear 150 nuevos empleos de cara hacia el futuro. En esa trayectoria ya se han generado más de 60 empleos y hablando con el presidente, en los próximos meses ya se está trabajando para tener los próximos 30, 30 y tantos empleos habilitándose. Aunque la empresa fabricante ya exporta, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares auguró una ampliación de la salida de esta producción, esto de cara al cambio climático. Ya ellos están exportando, ¿verdad? Pero exportar esto de manera más amplia después porque estos, y aquí me uno a la secretaria de Recursos Naturales, los cambios que estamos viendo con el clima son severos a través de todo el mundo, pero Puerto Rico es entre las primeras jurisdicciones que ha sentido los embates más duros. Tras el anuncio, el mandatario hizo un recorrido por varios proyectos de construcción en el municipio de Gurabo. Para Noticias 360, Toni Puchols y Elsa Velázquez, Santiago.